¿Qué es lo que te ha pasado en la casa? Miércoles, jueves y viernes, el lunes, miércoles y viernes con el equipo por la plataforma de Zoom y después durante martes y jueves solas, digamos. Estoy allá desde el 2017, me fui en el último año de la secundaria, llegué al club para hacer la pretemporada, quedé en la quinta de Jeva y nada, de ahí tuve un año en quinta y después ya tres años en plantel superior, este sería el tercero. Es mucha más competencia que lo que había acá, pero nada, por suerte estoy contenta con el club, con el equipo, con las personas que me relaciono, así que nada, muy contenta con el club. El último torneo salimos campeonas el año pasado, por suerte invictas, así que la verdad estoy muy contenta, fue un gran año y nada, este año ya con otras expectativas y afrontando otros desafíos que la verdad estaban muy buenos, pero bueno, pasó todo lo que pasó y bueno, ya estamos acá esperando que se renueve todo de vuelta. La selección argentina, me imagino que es el tope donde uno quiere llegar, ¿no? Sí, la verdad que sí, primero que era el gran desafío para este año, era poder sumar minutos en primera, que la verdad lo estaba logrando, tuvimos una buena pretemporada, donde pude sumar experiencias con el seleccionado de Holanda, que jugamos un amistoso, así que mi primer objetivo era eso, era poder sumar minutos en la primera del club y después, obvio, a largo plazo, la selección argentina es un gran desafío que tengo. Gracias.